El presidente de la Primera Dama ¿Usted cree que este va a ser lo que nos propone la oposición como debate para esta campaña? Bueno, creo que es muy penoso Creo que forma parte de todo lo que salió Forma parte de este discurso del odio De esto de enojar más a la gente Enojar más a los que están enojados Angustiar más a los que están angustiados Generar estas noticias falsas Que vamos viendo la misma realidad Después las va desmintiendo Porque se planteaba Pero producen mucho daño Se planteaba cualquier tipo de cuestión con respecto a los ingresos Y todos saben muy bien que En la Quinta de Olivos Trabajan más de 100 personas Entonces era todo muy absurdo Sin embargo Bueno, este discurso del odio Que uno Quizás está más habito En las redes sociales Lo ve lamentablemente Expresado por dirigentes políticos En la pantalla de televisión Y efectivamente Con una carga de odio De misoginia Que es producto O que forma parte De estas derechas reaccionarias Que están Antidemocráticas Que están Surgiendo En Alrededor del mundo Y bueno Tienen ahora Una expresión En la Argentina Lamentablemente Si ese es el debate político Que propone Parte de la oposición Va a ser un debate político Muy pobre Por eso nosotros Tratamos de Obviamente Repudiar este tipo De hechos Y este tipo De comentarios Y este tipo De 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 debates Que se quieren instalar Porque en el medio De eso Van Van surgiendo Lo que decías vos Anteriormente Se está escuchando Con atención El daño Que van haciendo A A A hombres Mujeres Trabajadores Trabajadores El daño Que van haciendo Es inconmesurable Y nadie pide disculpas Entonces Es este Es verdaderamente Muy canallesco La Toda la situación Que se está Que se está viviendo Ahora ¿Usted no cree Que en el caso Puntual De estos Diputados La propia Cámara De Diputados Debería actuar Porque también Es una mancha Al Congreso Tener estos Representantes Yo seguí con atención Las denuncias Que hizo La diputada Gabriela Cerruti Y me parece Que son adecuadas Creo que Eso debería Encontrar un cauce Y ver A ver Que tipo De comportamiento También Se tiene Que Es el que corresponde De un Diputado De una Diputada Que tipo De comportamiento Tienen que tener Me parece que Eso tendrá que ser Evaluado Yo luego No conozco Cuáles son Los mecanismos Internos Pero Siguiendo lo que Dice la diputada Cerruti Me parece Que si cabría Ahí Algún Algún Tipo De sanción Bueno Recién Hablábamos Con Alejandro Suar El director De Visuar Esta empresa Que representa Samsung Que está En plena Expansión Un poco Como también Ejemplo De muchas Otras empresas Que a lo largo Y en ancho De la Argentina Están en un Proceso De recuperación Económica Y que son Acompañadas Bueno En este caso Por el plan Ahora 12 24 30 cuotas Por el gobierno Digo Vamos a lo positivo Que hay Para mostrar También Hay una Una recuperación De la actividad Manufacturera En Argentina Que es sostenida Ya llevamos El primer Semestre del año O sea La primera mitad Del año Cerró 26% Por encima De crecimiento De la actividad Manufacturera Es decir Venimos Con Con Un Sostenido Crecimiento No solo En la actividad Sino también En el crecimiento En el empleo Industrial Por ejemplo De los últimos 11 meses 12 meses Consecutivos Ya llevamos Se cumplió ahora 12 meses Consecutivos Llevamos De crecimiento Del nivel De empleo En la industria Es decir Realmente Hay una recuperación De lo que fue La pandemia De lo que fue El golpe De la pandemia Nosotros Siempre tratamos De describirlo De este modo Hubo Hay una doble Crisis En Argentina La crisis Del gobierno Anterior La crisis Económica Social Del gobierno Anterior Producto De sus políticas Económicas De alta Financiarización Y de Especulación Financiera Y a esa A esa crisis Se sumó La crisis De la pandemia Bueno Ya empezamos A recuperarnos De la crisis De la pandemia Estos son Los números Donde crece El consumo Donde crece La producción Donde está Creciendo El empleo Donde todavía Falta Naturalmente Recuperar Empleo Y actividad Pero esos Están quizás Más ligados A sectores Como turismo O como industrias Culturales Que precisan De la campaña De vacunación Y entonces Ahí también Lo que nosotros Planteamos Es que la vacuna Termina siendo Parte de una Política De reactivación Económica Porque es tan Necesaria Para que haya Confianza En los Consumidores Y que haya Confianza En todos Los ciudadanos Para poder Acceder A esos Bienes Y servicios Que brindan Algunos Sectores En definitiva Lo que estamos Viendo es En todos Los indicadores Recuperación Recuperación De empleo Recuperación De la actividad Y bueno Quizás como caso Testigo Esta empresa De cañuelas Que estuvimos Y con el programa Que hemos lanzado A partir de Instrucción Del presidente De siempre Tener una Una mirada Sobre La necesidad De que en Argentina Se reactive El consumo Gustavo Porque la Argentina Es un país Que Que produce Este El 70% De lo que consume Lo produce aquí Entonces necesita Si quiere tener Las pymes Industriales Si quiere tener A las empresas Productoras Este Aquí funcionando A pleno Necesita tener Consumo Necesita tener consumo Por eso Avanzar En políticas De accesibilidad Tan Bien Catalogadas O tan bien Ponderadas Por los argentinos Que fue el programa Ahora 12 Y eso ampliarlo A 30 cuotas También Ahora 30 Digamos Ahora 30 cuotas Para acceder A bienes y servicios Y bueno En este caso Cuotas Hasta 30 cuotas Para acceder A bienes Relacionados A lo que se llama Línea blanca En ese sentido Para nosotros Es muy adecuado Continuar En esta línea Donde estamos Recuperando también El consumo Y eso hace girar La rueda Si hay consumo Hay producción Y si hay producción Bueno Hay inversión Y hay empleo Es así Claro Si, si Por supuesto Ahí nombró usted El tema Vacunación Que es fundamental Bueno Ayer La ministra Carla Bisotti Anunció Bueno Sputnik primero Esto de Los 3 millones De dosis Segunda De Sputnik B Logradas aquí En Richmond Eso se pone ya Por etapas Aquí Para Para empezar A aplicar A la población La segunda dosis De Sputnik Si, efectivamente Nosotros tenemos ahí Parte de la La producción Del laboratorio De Richmond Que se está haciendo Aquí en Argentina De esa vacuna Del componente dos De Sputnik Vamos a tener Durante el mes de agosto 3 millones De vacunas terminadas Tenemos también Previsto Recibir vuelos De vacunas Provenientes de Rusia Con este mismo componente Con el componente dos Y también Avanzar en los estudios De intercambiabilidad Que hoy A la tarde Tenemos una reunión Hoy van a presentar Los resultados Con los ministros de salud Es algo que A veces Se lee en la prensa Como si fuera un invento Argentino Pero No, claro Se pierde de vista Que por ejemplo No sé Ángela Merkel Se dio vacunas Combinadas Y no nos preguntó A nosotros Si podía ser o no Lo que sí Nos parece importante Continuar planteando El dispositivo Que tenemos Por delante Con el tema De vacunación Que es que agosto Sea el mes De las segundas dosis Nosotros Tenemos que continuar A paso firme Pensá Que el 77% De los mayores De 18 años De la Argentina 77% De mayores De 18 años De la Argentina Ya tienen al menos Una dosis Eso quiere decir Que la planificación Que tuvimos De tratar de cubrir A la mayor cantidad De gente De una primera dosis Fue una planificación Adecuada Que dio resultado Que fue acompañada Por las provincias Y ahora tenemos Que acentuar Y ahora tenemos Que intensificar Las segundas dosis Yo creo que Vamos a estar llegando Durante el mes de agosto A cubrir gran parte De la población Con las segundas dosis Y de este modo Vamos a estar Mucho más protegidos Nosotros logramos Con estas decisiones Dilemáticas Que hay que tomar En pandemia El presidente Nunca ha dudado Ha siempre tomado Las medidas necesarias Independientemente De saber Que quizás No son medidas Que estén Vinculadas Con agradar Y que estén O que estén Vinculadas Con alguna encuesta O con algún sondeo De opinión Son siempre Decisiones complicadas Pero son decisiones Que dan resultado Nosotros logramos Que la variante delta Que es una variante Predominante En muchos lugares Del mundo Y que tiene Alta contagiosidad Nosotros logramos Que la variante delta Se demore En la llegada A la Argentina Y esa demora Y ese tiempo Nosotros lo utilizamos Para vacunar A los argentinos Y argentinas Y eso se dio Eso dio resultado Por eso Es que nosotros Estamos encarando Ahora La instancia De completar Los sistemas De vacunación Y estar mucho Más protegidos Pero Lo que necesitábamos Era llegar Con al menos Una dosis A la gran mayoría De los argentinos De los argentinos Y argentinas Y fíjate Estos números Que ya El día de ayer Ya se empiezan También a completar Entre niños Niñas y adolescentes De 12 a 17 años Con enfermedades Prevalentes O con condiciones Especiales Y ya se empieza Ya también se empieza A vacunar Así Así que Me parece que estamos Muy conformes Y me parece Que estamos En el camino Correcto Me parece que se habló Mucho de esto Y en realidad Nosotros no nos detuvimos A contestar Las noticias Falsas Nosotros contestamos Trayendo vacunas Nosotros contestamos Aplicando las vacunas Que traemos Y eso es Lo que Lo que en definitiva Es la rendición de cuenta De un gobierno Que tiene que trabajar Todos los días Para que Si Para que Intentar De que la De que la sociedad En su conjunto De que los argentinos Y argentinas No se enfermen Y si se enferman Que tengan una cama Y que tengan El tratamiento adecuado Para evitar la muerte Y bueno Cada fallecimiento Naturalmente Siempre lo hemos dicho Gustavo Obvio Es un duelo Que Que tenemos que atravesar Es un duelo Que Que tenemos que Que seguir haciendo Son Ausencias Que nos van a Que van a estar Pero Pero yo no tengo duda Que Desde que ese duelo De que esa tristeza Tiene que surgir La esperanza La expectativa De poder dar vuelta A la página Como dice el presidente La puerta de salida A la argentina Que queremos Santiago Buenos días David Cufré Quería preguntar Respecto del tema Del salario mínimo Ayer ámbito financiero Decía que El gobierno analiza Una suba adicional Del salario mínimo Para septiembre Octubre ¿Hay algo de eso? Lo que hicimos Con el salario mínimo Habíamos Este Teníamos aumentos Que eran Que se iban A dar Durante el año Hasta incluso El año que viene Llegaron hasta el año Que viene Lo que hicimos Es dar Todos esos aumentos Juntos Y ahora Lo que estamos Viendo Es volver A reunir Al salario Al consejo Del salario mínimo Vital y móvil Para Para evaluar Dar otro Aumento más Es decir Nosotros teníamos Proyectado Dar aumentos Durante el año Y creo que había Una cuota más Que se daba Sí Una cuota más Que se daba Hasta febrero Todos esos aumentos Se dieron ahora Es decir Hemos dado ese aumento Bueno Parte también Del impulso Al consumo Que estamos viviendo El mes de julio Ya hay un crecimiento Viene Habiendo Un crecimiento Sostenido En el consumo El mes de julio Hubo un 2% De crecimiento También en el consumo Que se sigue traccionando Contra el mes anterior Y esto es producto de eso Producto de que efectivamente Se están volcando Más y más recursos Al bolsillo De los trabajadores De las trabajadoras Y eso Y eso es lo que Siempre sostuvo El peronismo Una demanda pujante Una demanda agregada Que traccione La góndola Que traccione El consumo Que traccione La producción Y la generación De empleo Bien Santiago Gracias Un abrazo Buen día Gracias a ustedes Hasta luego Santiago Cafiero El jefe de gabinete